Alberto Salgado Gómez, Secretario General de Gobierno y quien asiste en representación del licenciado Ángel Aguirre Rivero, Gobernador Constitucional del Estado Soberano y Vídez de Guerrero. Gracias a todos. El doctor Alberto Salgado Rodríguez, rector y presidente del Honorable Consejo Universitario. El doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Luis 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 Hernández, secretario del Honorable Consejo Universitario. Licenciado Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso del Estado. Doctor Jesús Martínez Cardelo, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal. Doctor Conuntivo Bravo Padilla, rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. licenciado Mario Cuauhtémoc de Arcos, titular del Instituto Nacional de la Economía Social. Licenciado Mario Cuauhtémoc de Arcos, presidente constitucional del municipio de Chilpancito de Los Bravos. Doctor Miguel Cuauhtémoc de Arcos, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de México. directora de la Universidad Autónoma de Guadalajara. A su reto, Brenda Alicia Alcaraz González, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Técnicos, administrativos y de intermedia al servicio de la universidad. Julián Antonio Morales, representante de la Federación Estudiantil Universitaria de RNS. doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Maestro en Ciencias, Mateo Aquino Febreguet, rector de la Universidad de Santo Domingo de República Dominicana. doctor Oscar Olea Cardoso, representante del doctor Rafael López Castañares, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Aúñez. Invita a la doctora Federico de la Bella, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara Federal. Gracias a todos los ex-rectores de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. Gracias a todos los ex-rectores de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. Saludamos con mucho afecto a nuestros consejeros y consejeras universitarios, así como a los directores de las diferentes unidades académicas. Muchas gracias por su asistencia. Saludamos también al licenciado Bernardo García Mondragón, secretario particular del señor gobernador. Saludamos también al gran maestro de la logia del Estado de Guerrero, doctor Ebetrero Pozo Vázquez y su gran cuadro logial. A la sociedad organizada, muchas gracias por su presencia. Agradecemos también a la presencia de los medios de comunicación. A fin de dar la declaración e instalación de la sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, hace uso de la palabra el doctor Alberto Salgado Rodríguez, rector y presidente del Honorable Consejo Universitario. Gracias, muchas gracias. Agradecemos a los universitarios en primer lugar, al licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Guerrero, por las facilidades brindadas para que el Auditorio Sentimientos de la Nación pudiese ser sede y recinto oficial de la presente sesión solemne del Honorable Consejo Universitario. Asimismo, agradecemos la distinguida presencia de los representantes de los distintos poderes públicos en nuestro Estado. Licenciado Humberto Salgado Gómez, representante del señor gobernador, diputado Bernardo Ortega, presidente de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso del Estado, y al doctor Jesús Martínez Garrinero, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Distinguidos invitados especiales, de igual forma agradecemos la presencia de los medios de comunicación, la asistencia de todas y todos ustedes es muy importante para la Universidad Autónoma de Guerrero. Solicito a todas y todos los presentes ponerse de pie. En cumplimiento al acuerdo del Honorable Consejo Universitario en sesión extraordinaria de fecha 8 de marzo del año 2013, en el que se declara recinto oficial el Auditorio Sentimientos de la Nación, y con fundamento en el artículo 58 del Estatuto de la Universidad Autónoma de Guerrero, artículo 12, inciso C, artículo 40, inciso D, párrafo primero, del reglamento del Honorable Consejo Universitario, y con tanto, con la asistencia de 126 consejeros universitarios, habiendo cuorum especial y siendo las 11 horas con 33 minutos del día 6 de abril del 2013, se declara formalmente instalada la presente sesión solemne bajo la siguiente orden del día. Único, toma de protesta del doctor Javier Sandaña Almazán, rector y presidente del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, para el periodo abril 2013, abril 2017. Antes de iniciar con los trabajos de la presente sesión solemne, pido a todas y todos los presentes continuemos de pie, para que juntos entonemos nuestro himno universitario, interpretado por la soprano Marta Hilda Contreras González, y por nuestro conjunto de cuerdas de nuestra alma materna.